No tenemos guapas por allá Pero... Ahí está yo Gente, esto es a 10 minutos, va a ser ropa No cojan el monte ¡Oh! Está bueno el aluminio Esto es así, sin calor lo hace mejor Va, va bien, va primero ¡Ah! ¡Coge, coge, coge, coge! ¡Mate, mate, mate, mate! ¡Venga, vaya! ¡Van mirando a los pinches! ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito! ¡No hay que ir a un cajo! ¡Le dan y se compen ellos mismos! ¡Ojo, entre Carlitos de Zacate y Julgo Junior Está buena la guerra! ¡Ajá! ¡Ivan y el papá, entonces! ¡Igualito y yuca! ¡Están ahí los dos! ¡Ay! ¡No hay que ir a un caja! ¡Ajá! ¡No hay que ir a un caja! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy por ahí van fácil, lo que tú querías, papá, tú no querías que yo te cogiera. Ah, la batería se agotó, yo no quiero acusar ahora porque bastante que nadie está aquí. Me decís, esto que hiciste otro. Ah, está sin power. Tienes suerte que en el cutón el de este me hizo un power, gracias. Por el incontrol que me tiene abanico. Ah, el incontrol no tiene abanico ahora. Pues porle un... Restando 4.22. Carlitos de Zacato, Yuca, Walito, Iván, Joseph y José Ringo Jr. Salte, salte, salte del medio, estorbo, saquese el estorbo del medio. Bueno, el gran main de ShowCore 4x4 se va preparando, gente. Que nos vamos luego de esto. ¿Se calentó? ¿Murió? Para ver con el bolito ahora. Con problemas, Iván. Estando 3.15. Carlitos con nueve, Yuca nueve, Iván nueve, Joseph Burgos nueve, Walito nueve, José Burgos Jr. Cinco. ¿Se apagó? ¿Se apagó? Se apagó. Le queda en el switch. ¿Para eso no hay? A lo mejor que está caliente. Ahí está. Restando 2.40. Cuando terminen los primeros tres se quedan frente a la computadora. Para que Walito dé la entrega del premio. 2 minutos left retando a 25 1 minute left 1 minute left Ok, el amén Vamos, vaya levantándose Que nos vamos Amén Ok, allá al frente Opa Batería 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 Bueno, terminen Acabaste, Joseph Una puta vuelta, mano Ok, ya acabaron todo bendika Batería Opa